Música Música Contame la historia de una famosa persona Todos los hermanos se compran, todo de chona Todos los hermanos se compran, todo de chona Su marido dice, no sé qué hacer con ella Que arriba el otro hay que se compran una botella Que arriba el otro hay que se compran una botella Se arranca la banda para la primera canción Y la chora luego luego se baja el canto Y la chora luego luego se baja el canto Hasta que el líder empieza a gritar Música 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 Todos los hermanos se compran, todo de chona Todos los hermanos se compran, todo de chona Su marido dice, no sé qué hacer con ella Que arriba el otro hay que se compran con ella Que arriba el otro hay que se compran una botella Se arranca la banda para la primera canción Y la chora luego se baja el canto Y la chora luego luego se baja el canto Y la chora luego luego se baja el canto una sonrisa que duende 5 horas y es Vanessa con su corte de 8 jóvenes y de puesta a Chambelay ¡Qué bonita reina! ¡Que se escuche el aplauso! Ok, sus papás y sus padrinos pasan a ocuparse el lugar por favor Ok, su padrina de corona Juanisa Torres y Juan Andrés López ¡Fuente el aplauso para ellos! ¡Fuente el aplauso para ellos! Gracias a todos aquellos padrinos que pasen a ocupar su lugar por favor ¡Fuente el aplauso para ustedes! ¡Fuente el aplauso para ellos! Soñar no cuesta o no, y con los ojos húmedos, debería atacar tu espalda, en la cima del mundo, yo te esperaba, imagina tu espalda. Ok, gracias, invitamos a su última muñeca, su madrina, María Velázquez. Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer, cuando a mi noche quien será, no puede ser, recordar toda la alegría que me ha traído, y mirar con el ser hermoso que te hace. Fuerte el aplauso para esta muñeca, para esta muñeca, María Velázquez. Fuerte el aplauso para esta muñeca, para esta muñeca, para esta muñeca, para esta muñeca, ¡Aplausos fuertes! Y los integrantes de la familia López Tobás. Gracias, los integrantes de la familia López Tobás, ya entraron. Ok, también la bonita foto del recuerdo, por favor. La familia López Tobás. Aplausos. 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 Vamos a mandar fuerte aplauso a esta bonita familia Por favor, López Tobar Fuerte, fuerte aplauso Y gracias por estar acompañando a Vanessa En este día tan, tan especial Gracias Me indican por favor, levantando la mano cuando ya estén listos Para pasar muy delicada Pero tus papás te abonaron con abundante amor Y te regaron con lágrimas de esperanza Te vieron y te seguirán viendo crecer Con una primavera eterna en tu vida Llena de ilusiones y felicidad Y hoy, su querida hija, Pane Que llegas a la edad de los sueños En donde hoy dejas tu infancia Y te conviertes en mujer Tus familiares, amigos y un servidor Le pedimos a Dios que guíe tus pasos Que guíe tus pasos y te acompañe hoy y siempre En esta nueva etapa de tu vida Enhorabuena, Vanessa Te deseamos la mejor de las suertes El mayor de los éxitos Que Dios te bendiga Y no olvides, minuto a minuto Amar a tu vida Con valentía Entrégate a ella De lo pequeño, haz grandes momentos De lo grande, comparte Disfruta De lo difícil, acepta y aprende El futuro está en tus manos Solo está en ti Hacerlo brillar Levantamos nuestras copas Al fin Para brindar por Vanessa Y desearle lo mejor Salud, Vanessa Fuerte el aplauso, por favor Pasen a ocupar su lugar Mientras los muchachos se preparan Para nuestro siguiente número, por favor Arriba chicos, cargada ¡Bravo! 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 ¡Ella es Pate! ¡Aplausos! ¡Ella es Pate! ¡Aplausos!